una caña casting que me regaló el capitán busca aquí yo no más compré él como se llama el carrete y mira me he hecho nada de cañas le puse una línea torcida bueno un sedal de pesca torcido de 50 libras y acá en la punta le pusimos un anzuelo perdón suelo se lo que yo para un destrocedor y aquí le vamos a poner una línea o como se diría claramente en español no es línea la palabra correcta es un sedal acá que él se da al maestro con lo que le dice yo le digo al líder pues es de la única forma que lo conozco en inglés amigos de español no sé cómo se dice miren bien y vamos otra acá pero que se ha visto que está haciendo el nudo y amigos y vamos a utilizar este señuelo miren amigos una chulada de señuelo estoy yo ya tengo dos años de tenerlo miren tras allá donde a luz en los dos cosas de este señor amigo lo utilizado acá hace como dos años ya que casi nunca lo uso este señuelo medio buen resultado a casa que un vas con ser abate boca pequeña aguas de boca grande creo que era y allá en el point view saque un monstruo el pescado más grande que pescado canyuta desde que estoy haciendo vídeos fue el más que tiger esta caña amigos es una caña casting y dicen que por poder usarla bien hay que y cómo se llama qué 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 calibrar las yo nunca utiliza uno de estos amigos vamos a ver el que más más aportado yo creo porque no se ve tan fácil por si no hay tan vamos a ver con este sea muy rápido yo creo no hay tan un poquito más porque si no se calibro si no se calibra ese senido de pájaro yo no sé cómo calibrar lo amigo no más estoy aquí lo que me explicó el maestro youtube yo creo que por aquí donde se calibra vamos a ver está muy apretado todo si no hay dos de calibra vamos a dejar tantito hoy es para todo en la calle creo donde las caras de los de 50 dólares de nombre también 50 de mucho pero son de las cañas más baratas que hay entonces no son de buena calidad no no estoy en peligro que sea un nido de pájaros y vamos a ver y vamos a ver el primer lance en nombre sea de dios estamos viendo se me ha tenido de pájaros no miren me lo hizo y mi primer lance y nos hizo un nido de pájaros hola isa que un oeste como se llama creo que tengo un pescadito en otra línea vamos a checar amigos creo el signo con todo el chiquitito vamos a ver hola dice algo de que varios días que no agarro nada se atoró o tengo un pescado si tengo un pescado no viene a trabar algo como que como que gancho un pescado y el pescado se enganche en algo con algún palo conocí un pescado amigos sí 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 hacer un bagre está grandecito yo creo unas si es un bagre viene miren jeje no está chiquito no está grande lo que pasa es que viene bien enredado en esa en esa cosa mira es un buget madre amarillo y mira amigos tal vez espérate madrecito espérate que te voy a no te lastimes que te voy a liberar o que miren amigos chulada aquí como que no volvió un pescado yo creo miren ve te lo vamos a a quitar el la lombriz junto al anzuelo de la trompita que bueno que hoy si traje mis pinzas estos pescados amigos al no quitarles el anzuelo no pasa nada pueden sobrevivir ya que estos anzuelos están diseñados creo que sí creo que se los vamos a dejar porque no va a salir miren amigos vamos a echar el agua va a ir tráeme a tu hermano mayor ok se fue no 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 no